Sniper on the beat Mientras manejaba de repente Mami, tú volviste a mi mente Y aunque digas que soy un demente Quiero volverte a ver por ahí de repente Saben que me vuelve loco tu mirada y tu sonrisa Saben que me vuelve loco besarte y que tú desabroches mi camisa Mi camisa Quiero que se repita la ocasión Sentir de nuevo contigo esa pasión Quiero tenerte desnudita de frente Y yo dándote rica como un demente Esas ganas de besarle los deditos de los pies No se me quitan Tú te sabes todas las poses que A mí me excitan Quiero verte por ahí de casualidad Me encanta de tu piel su suavidad Recordar la vez que hicimos el amor en aquella navidad Planear nuevamente el viaje a Londres Y los polvos en el centro trasero del triondre Y cuando visita mi cabeza me tocó a tu nombre Eres mi vicio también, mi perdición Pero qué emoción Besarte abajito de tu ombligo es mi adicción Tengo ubicado el punto de tu excitación Quiero que se repita la ocasión Sentir de nuevo contigo esa pasión Quiero tenerte desnudita de frente Y yo dándote rica como un demente Ponte bonita y mándame tu ubicación Pon el teléfono en modo avión Esta noche no quiero ninguna interrupción Manda pa'l carajo ese cabrón Quiero que se repita la ocasión Sentir de nuevo contigo esa pasión Quiero tenerte desnudita de frente Y yo dándote rica como un demente Te busqué varias veces y no te encontré Tus besos mojados jamás yo los superé Luego recordé cuál era tu lugar favorito Donde te gustaba tomar café Nos hicimos una promesa Y para nuestra sorpresa Haciendo un borro de la cabeza Pero nunca es tarde para continuar Como ha dado el fruto prohibido contigo voy a devorar Sería mentirosa si te digo que te voy a volver a amar Esta noche paso por ti en el Q50 Mami sin que nadie se dé cuenta Tú eres mi colágeno y yo tu papi rico de 30 Quiero que se repita la ocasión Sentir de nuevo contigo esa pasión Quiero tenerte desnudita de frente Y yo dándote rica como un demente Quiero que se repita la ocasión Sentir de nuevo contigo esa pasión Quiero tenerte desnudita de frente Y yo dándote rica como un demente Ey, esto es Diago Music baby Como me encantaría verte de nuevo por ahí Directamente del laboratorio Firestars Music Dímelo Sniper La Bestia La Bestia